Martín, la primera vez que ha cogido una raqueta de raquets fue ayer por la tarde. Qué maravilla el talento, eh. Y te plantas en semifinales. Bola de partido. Yo desde que le vi en Madrid jugar, siempre he dicho que este chaval tiene un talento... Sí, sí, sí. Tiene una habilidad para jugar FDF. Fantástica. Bola que salva. Bola que salva. A ver que le leo el juego perfectamente. No consigue desplazarlo apenas de la T. Ahora empezó hace cinco minutos el otro día, pero está aprendiendo... Está haciéndose un máster con este partido, con el tiempo que lleva jugando. Ayer se le veía que no tenía nada de soltura, pero ahora ya se le ve como... Ahí está. Ahí está. Pues ahí tenemos el primer semifinalista. Martín León, 3-0 a Álvaro. Nos despedimos hasta la tarde, que serán los partidos. Gracias. Gracias. Gracias.